Amargo empate. El director técnico Renato Paiva lamentó que un error en el último minuto costara a los Diablos dividir puntos en la visita a Cruz Azul en partido de la jornada 4 de la apertura 2024 de la Liga MX. El director técnico Renato Paiva quedó satisfecho con la labor de sus Diablos pero insatisfecho con el empate ante Cruz Azul en la visita a la Ciudad de los Deportes. Y es que aseguro que Toluca apuntaba a la victoria y lamentó que un gol al final haya costado la división de unidades. Creo que hemos estado muy bien, hemos generado oportunidades importantes. Hicimos tres goles que son fuera de lugar pero son llegadas con peligro por centímetros. Y después en una desatención de mi defensa con dos balones por el aire nos hacen un gol. Nos queda un sabor un poco amargo porque es en el final pero también Cruz Azul ha hecho por buscar el gol, dijo el estratega. El portugués dijo que el mérito de Toluca fue obligar a Cruz Azul a jugar diferente. En algunos momentos cortamos lo que es la idea de Cruz Azul. Hemos obligado a Cruz Azul a jugar muy largo y han perdido un montón de balones, lo que no es normal. Nuestra propuesta táctica a nivel defensivo era un poquito esa. Paiva reiteró que hay jugadores que aún están en pretemporada, es decir, buscando su mejor estado físico y futbolístico como es el caso de Paulino, Alexis Vega, Maxi Araujo y en el caso de Marcel Ruiz sufrió gran desgaste. De ahí que tuvo que hacer modificaciones aunado a que Cruz Azul estaba presionando mucho y por ello cambió a línea de tres. Los que entraron entraron bien y fue un detalle que nos ha hecho sufrir el gol. Por eso he hecho lo que sentí que era importante en ese momento, nos estaba faltando presionar más adelante. No conseguíamos hacerlo y repito, por mérito de Cruz Azul. Paiva aseguró que los diablos ven de manera positiva la presión de buscar el título. De ahí que en su segundo torneo al frente del equipo y con plantel reforzado, los diablos asumen la responsabilidad de ser candidatos de la mejor manera. Por otro lado, el entrenador Escarlata lamentó el parón en la competencia mexicana para la disputa de la Leeds Cup. Por otro lado, se escapó el triunfo. Toluca ofreció gran juego ante Cruz Azul y tuvo la ventaja, pero con gol sobre el final, la máquina le arrebató un punto a los diablos. Uno a uno en partido de la jornada cuatro. Los diablos ofrecieron gran juego en su visita a Ciudad de los Deportes y tomaron la ventaja con anotación de Maximiliano Araujo. Pero pagaron una distracción sobre el final con el empate uno a uno ante Cruz Azul. En partido correspondiente a la jornada cuatro de la apertura 2024 de la Liga MX que reportó, además, tres goles invalidados para el bando Escarlata por fuera de lugar. En duelo de poder a poder, ambos equipos propusieron, lo que derivó en un juego agradable y con opciones de gol. Los diablos pelearon de tú a tú con el líder del torneo y se convirtieron en el equipo que le marcó el primer gol al cuadro dirigido por Martín Anselmi. Al minuto 36, Alexis Vega dio un pase al espacio para Paulino, quien definió de gran manera pero había arrancado un segundo antes y por milimétrico fuera de lugar se invalidó la anotación. No obstante, pasaron solo dos minutos para que los diablos encontraran el arco cementero, esta vez en un indiscutible gol. Maxi Araujo presionó para ganarle el balón a Willerdita, condujo y se enfiló al área. Hizo la pared con Paulino, quien acompañó la jugada en todo momento. Maxi definió de zurda el 0 a 1. Paulino marcó de nuevo al minuto 47, esta vez con un pase filtrado de Maxi Araujo, pero de nuevo el gol no contó por fuera de lugar. Cruz Azul presionó y al 63, Volpi salvó su meta, atajando un remate de Giorgios Yakumakis y Cerrucho Baez atapó un remate de Piovi, en las acciones más cercanas del bando celeste. Fue ya muy cerca del final cuando Cruz Azul consiguió emparejar el marcador. Al minuto 88, con un centro bombeado desde la izquierda de Camilo Cándido, recentró de cabeza Yakumakis y Ángel Sepúlveda marcó el 1 a 1 ante la pésima marca Escarlata. Toluca presionó en los minutos finales y tuvo dos claras opciones. Al 90 más 1 en un tire libre, Luan García marcó de cabeza clavando el balón en el ángulo, pero el gol no contó por fuera del lugar del brasileño. Cruz Azul se salvó del segundo al 90 más 5 cuando Pantera Morales avanzó y pegó un potente derechazo que impactó el poste del arco defendido por Kevin Mier. Con la división de unidades, Toluca dejó escapar la oportunidad de tomar la cima de la clasificación. Llegó a 8 puntos mientras que Cruz Azul suma 10. Viene ahora una pausa en el torneo mexicano para la actividad de la Leaks Cup 2024, donde los Diablos competirán en el grupo ST4 y entrarán en acción hasta el 1 de agosto próximo, enfrentando al Chicago Fire en el CIG Stadium en Brightway, Illinois. Alineaciones Cruz Azul Kevin Mier, Jorge Sánchez, Willer Dita, Lorenzo Farabelli, Giorgio Siacumakis, Alexis Gutiérrez, Ignacio Rivero, Carlos Rodríguez, Luis Romo, Rodolfo Rotondi y Gonzalo Piovi. Director técnico Martín Anselmi Toluca Toluca Tiago Volpi Federico Pereira Juan Pablo Domínguez Maximiliano Araujo Luan García Marcel Ruiz Brian García Jesús Gallardo Claudio Baeza Alexis Vega y Paulino Director técnico Renato Paiva Árbitro Jesús Rafael López Ovalle Asistentes Michelle Caballero y Daniel Martínez Cuarto árbitro Jonathan Peinado Una de las grandes dudas en torno a Guillermo Ochoa es sobre el próximo equipo donde jugará luego de su salida de la Salernitana de Italia. Cabe señalar que en las más recientes semanas se habló de un acercamiento del San Diego de la Mayor League Soccer. Sin embargo, hasta el momento no hubo más información. Ahora todo apunta a que su futuro podría estar en algún club del grupo Pachuca. Esto luego de las declaraciones de Jesús Martínez, quien confesó que han estado en contacto con el guardameta mexicano que actualmente se encuentra como agente libre. Sí hubo un acercamiento, pero realmente no hubo nada ya decidido. No te podría asegurar nada. Lo que sí te puedo asegurar es que hay un acercamiento. Te puedo decir que hemos estado con él. Te puedo decir que sí se buscó para el grupo Pachuca. Era una posibilidad para el grupo. Tenemos algunos equipos. Mi padre tiene cuatro equipos. En España, en Chile, León y Pachuca. Si bien Grupo Pachuca cuenta con varios equipos, las opciones para Guillermo Ochoa podrían reducirse al Real Oviedo, equipo de la segunda división de España. Sin embargo, este hecho alejaría al guardameta mexicano del nivel competitivo que busca para mantenerse en la selección mexicana. Edson Álvarez es una de las figuras más importantes del West Ham, luego de la gran temporada que completó en su primer año en la Premier League. Es por eso que muchos clubes han preguntado por la situación del Machin, como es el caso del Manchester United, quien buscó su fichaje hace unas semanas. Los Red Devils sondearon el traspaso de Edson Álvarez, ya que Eric Ten Hag lo considera una opción interesante para su medio campo. Sin embargo, la lesión del Machin obligó al conjunto inglés a explorar otras alternativas en el mercado de pases, siendo Manuel Ugarte el próximo fichaje del Manchester United. Pero el interés de Eric en reencontrarse con Edson Álvarez sigue ahí, incluso de cara al próximo mercado de pases. Es por eso que el West Ham no tiene ninguna duda sobre el Machin y sabe perfectamente cómo manejar esta situación ante el interés del gigante de la Premier League. De acuerdo con la información del periodista Florian Pleitenberg, el West Ham tiene como objetivo retener a Edson Álvarez al considerarlo como una pieza clave en su proyecto. Sin embargo, el conjunto londinense está abierto a cambiar de opinión solo si llega una gran oferta por el ex América. América necesita con urgencia la llegada de un nuevo extremo en el mercado de pases, algo que es cada vez más posible tras la lesión de Igor Lyschnovsky. Pero de todos los nombres que han sonado hasta ahora, hay uno que sorprendió a los aficionados a Azul Cremas, Luis Quiñones. Luego de la salida de Julián Quiñones y Jonathan Rodríguez, el América cuenta con pocas opciones para ocupar el puesto de extremo. Y es que André Yardín solo tiene a disposición tres jugadores de banda, por lo que el club aprovecharía esta oportunidad para ir por un refuerzo. Todo esto coincide con la situación de Luis Quiñones, quien parece tener los días contados con Tigres. De acuerdo con la información de SPN, el extremo solicitó su salida de cara a los próximos días, pues no tiene los minutos que desea bajo las órdenes de Belko Paunovic. La misma fuente señala que Tigres no ha recibido ofertas por Luis Quiñones, por lo que el América tiene el camino libre para intentar el fichaje del colombiano. Las águilas todavía tienen espacio para explotar opciones, pero el jugador del culo regio es uno de los extremos disponibles. Después de que la directiva haya hecho todo lo posible por ficharlo de manera definitiva, luego de que se terminara su préstamo y tuviera que regresar con Tigres, Igor Lichnowski causará baja de América por un largo tiempo. De acuerdo a los últimos reportes, el defensor chileno estará fuera de actividad de siete a ocho meses. Y es que si bien Igor fue clave en la obtención del bicampeonato, todo apunta a que el zaguero andino representaría un mal negocio para la institución, considerando que el club hizo un esfuerzo importante por retenerlo, y ahora se perdería lo que resta de la apertura 2024 y parte del clausura 2025. Es importante señalar que el contrato del chileno fue por tres años hasta 2027. Sin embargo, su grave lesión haría que únicamente pueda tener actividad por aproximadamente dos años, por lo que se perdería casi todo el primero en su recuperación de la cirugía de ligamentos a la que se vio sometido. Considerando que estará fuera de actividad de siete a ocho meses, su fecha tentativa de regreso con las Águilas sería aproximadamente en el mes de abril del año 2025, por lo que de momento su reemplazo apunta a ser Néstor Araujo, quien ahora sería la nueva dupla de Sebastián Cáceres. A pesar de que Edson Álvarez es uno de los mejores futbolistas mexicanos de la actualidad, su lesión sufrida en la pasada Copa América 2024 seguiría trayéndole problemas en su carrera. Y es que luego de que se perdiera toda la pretemporada con West Ham, el Ex-América estaría también muy cerca de quedar fuera de la primera convocatoria de Javier Aguirre con la selección mexicana. De acuerdo a información del periodista Alejandro Arbañoños, el Machín estaría en la cuerda floja del primer llamado del Vasco con el Tri, debido a que aún continúa recuperándose de su lesión que sufrió en el debut del Combinado Nacional en la Copa América ante Jamaica. Cabe señalar que en la primera fecha de la Premier League, Edson Álvarez fue uno de los grandes ausentes de los Hammers. No obstante, de igual manera, se reveló que su turno a la convocatoria con el cuadro de Julen Repotegui se daría el próximo sábado 24 de junio cuando Huesca me enfrente a Crystal Palace en la fecha 2. Finalmente, es importante señalar que otro ausente de la selección mexicana por lesión será Rodrigo Huescas. Esto luego de que el canterano de Cruz Azul sufriera una lesión con Copenhague que lo haría estar fuera por varias semanas más. Gracias. Gracias. Gracias.